Continua en la manza de la velada aristócrata Veo como la vecina es la coreógrafa Enmascarada en tu encanto, usurpas mi lugar Pero mi presencia como el vino nunca dejará de brillar La mamá, un testigo de tu ascensión Yo no desafío, pues el destino sigue su misión Mientras veo aquel baile que tú dirigés En mi alma deseo que tu verdad aplique Yo más jelebre, el gato de temoso Quemaré los pilares de la polencia Cararé a tu trono en decadencia Vivo simbioros, el salán La verdad y el daño yo voy a revelar Y este día todo va a hacer tu mentira Mientras el pasado se desvanece en mi agonía Probando el dulce pastel que me diste Libre la verdad del daño que me hiciste ¡Suscríbete! 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 Quema en los pilares de la opulencia Caerá tu trono en decanencia Mi voz y mi olas alzalan La verdad y el daño yo voy a revelar Este día todo va a hacer por tu mentira Mientras el pásano se desvanece de agonía Probando el dulce pastel que me diste Liberé la verdad del daño que me hiciste Mientras el pásano se desvanece de agonía Gracias por ver el video